Estamos en la Peña Rayista 2004, donde hoy se van a hacer los premios al Rayista de Oro y al Rayista del Año. En unos instantes entrevistaremos al presidente de la Peña, Rayista 2004, Damaso Barroso, a ver si se porta bien con nosotros y nos deja hacerle preguntas no tan serias, porque la verdad es que esto es de diversión. Estamos aquí con Sánchez Blas, bueno, ¿cómo valoras lo que lleva por ahora la temporada del Rayo? No, bueno, yo lo veo bien, al final el objetivo tiene que ser la salvación, es un equipo nuevo otra vez, aunque ha retenido a un jugador, y bueno, con gente como Javier Guerra, que tiene unos números tremendos, con gente como Llorente, que es el típico cedido que se hace en el Rayo y que está haciendo una temporada formidable, yo creo que el equipo es de garantías. Estoy convencido de que no va a sufrir, que Paco Gémez va a armar una escuadra otra vez potente para estar ahí en mitad de la tabla y tengo muy buenas sensaciones en general. Bueno, y ahora el tema de la semana, Joel. Bueno, pues es el portero que quiere el Rayo. Bueno, ya lo quiso en verano con ese trueque Toño y Joel que se habló, al final, fíjate, le ha salido al Rayo bien porque Toño es un porterazo y era el uno indiscutible, pero sí, lo que están mirando es el portero que más convence. Si el Valencia lo deja salir, va a firmar por el Rayo Vallecano que, bueno, que necesita dos porteros de garantías, uno Juan Carlos y otro Joel. Yo creo que se va a hacer, mis informaciones es que está la cosa calentita, pero depende del Valencia que, más allá de que no cuente con él, tiene una historia que no acaba de dejarle salir para que pueda jugar minutos. Y la última, vamos a ver. ¿Tú ya dirías una posición que pueda quedar el Rayo? Hombre, yo me equivoco apostando a la Primitiva, a la Bonoloto, en la Quiniela, el día que más acerté, fueron dos y de milagro y no acierto nada. Pero yo te voy a dar una horquilla, yo creo que va a quedar entre el noveno y el duodécimo. ¿Me lo compras? ¿Lo firmamos, no? Lo firmamos, lo firmamos. ¿Cómo lo ves, bien o no? Bien, bien, bien. Pues entre el noveno y el duodécimo, en esa horquilla va a quedar el Rayo seguro. Muchas gracias. ¿A vosotros? ¿Qué estamos con Damaso, presidente de la Peña Rayista 2004? Bueno, pues primero enhorabuena por los premios, la verdad. Bueno, emocionado. ¿Un día como hoy? Sí, yo creo que los rayistas nos tenemos que, llevamos cinco años en primera y no acabamos de disfrutar de lo que representa esto. Hoy es una buena ocasión para disfrutar del rayismo y creo, espero, si sale todo como tenemos previsto, vamos a disfrutar. Bueno, ¿ha sido difícil conseguir, por ejemplo, Quique Peinado, que es como casi una estrella, ¿ha sido difícil convencerle o como estaba emocionado por recibir un premio Rayista ha sido fácil? Pues la verdad es que es sorprendente la aceptación de todos los premiados a asistir a este evento. Tengo que reconocer que gracias ya a personas como Antonio Luquero, que le tengo ahí delante, periodista de Vallecahueb, muy implicado con el rayismo y muy implicado con la Peña, logra hacer contactos que nos facilitan el que puedan venir. Y bueno, Quique Peinado demuestra con esto su vallecanismo, su rayismo y que es un tío normal. Un tío normal y que en un sitio normal pues va a hacer acto de presencia y vamos a poder disfrutar de su compañía. Bueno, ahora nos vamos a poner un poco serios porque la temporada, bueno, hay que hablar un poco de la temporada. Bueno, ¿qué balance harías de cómo va la temporada y cómo te la esperas en el futuro? Pues yo lo que espero y deseo es que sumemos los 40 o 42 puntos para estar salvados y a partir de ahí, bueno, pues bienvenido lo que venga. Es un lujo que el Rayo Vallecano esté en primera división y ahora mismo estamos desahogadamente, sin grandes alardes, pero bueno, pues estamos compitiendo creo que dignamente y pues prácticamente yo creo que en la posición que nos toca competir. No hemos pisado puestos de descenso y yo firmo que estemos aquí toda la temporada. Bueno, estamos aquí con Javier Ruiz, portero de Juvenil A, aunque también ha jugado con el Rayo B. Y nada, Javi, ¿cómo planteas la temporada del Rayo B y del Juvenil este año? ¿Cómo lo ves? Bueno, es verdad que ahora estoy con el Rayo B y es mi actual equipo, también el Juvenil, pero por las lesiones y las oportunidades. Y lo único que la tercera ya pasas a otro nivel. La división no nos fue bonita, pero ya tercera empieza ese fútbol de verdad. Y sí es verdad que son nuevas experiencias, con los mismos jugadores prácticamente que el año pasado y eso es lo bueno. Y seguro que de aquí a final de temporada también damos sorpresas. Tú, a priori, sin apenas haber empezado la temporada, ¿crees que podéis dar el campanazo y subir a segunda B este año? Sí, por supuesto. Yo confío, cuando confiamos en el entrador, tanto como lo hacemos, él confía en nosotros y somos un equipo. Yo estoy seguro que nos vamos a meter en los play-offs y vamos a jugar partidos importantes. Y yo pienso que este equipo el año que viene tiene que estar en segunda B. Sí, la verdad que mencionabas ahí a Diego Merino, que la verdad que es una figura muy importante para vosotros, ¿no? Porque os motiva, o sea, a mí me recuerda un poco a Paco Gémez, ¿no? Salvando las distancias. Es un buen entrenador, ¿verdad? Sí, bueno, Diego Merino es la base del equipo. Si la base del equipo es una persona que te apoya y se compromete tanto, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Entonces, yo creo que hay muy buen equipo y este año se va a lograr. Este es el ambiente que se palpa en la entrega de premios de la Peña Rayista 2004, con gente como Carlos Sánchez Blas, Felipe Viñambres, el vicepresidente del Rayo Vallecano, etc. Jugadores del Rayo B, de Juvenil A y gente humilde como nosotros. ¡Golos! 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 Me apetece ni hablar, socio, porque lo que te merece es que te sigan hablando bien. ¿Cuándo nos operamos en esa rodilla? Pues cuando os diga el doctor, no depende de mí. Y bueno, estamos pendientes, yendo en tratamiento con el doctor y demás, y bueno, cuando decidan... Bueno, valentía, decía mi compañero Luigi, valentía para estar en el kilómetro de cero, empezar de cero y volver para estar 15 años más con la portería, si es del Rayo mejor, ¿no? Bueno, la verdad es que he estado en un gran momento, y bueno, como siempre me ha pasado. En los primeros momentos siempre me lesionaba y demás, hasta lo que pasa es que ha sido más grave. Pero bueno, voy a volver con las mismas ganas, incluso con más. Y bueno, espero dar, mis compañeros, tardes de cómo hemos vivido, ¿no? O el año que yo llevo vivido aquí, que ha sido súper intenso. ¡Favor! Una vez es mejor que otras, ¿cierto? Pero dejarnos todo en el campo y bueno, hacerlo vibrar, que os lo merecéis. ¡Agradecemos todos el esfuerzo que ha hecho por venir aquí! ¡Golos! Bueno, también a un compañero de profesión, por su trayectoria. Y yo voy a decir una cosa, a lo mejor me matan si me escuchan desde Huelva, pero a mí me hace mucha más ilusión estar aquí con ustedes y bueno, celebrar la peña rayista, o el día rayista del año y estar aquí. Claro que me haría más ilusión que ganara el rayo en la Champions porque ahora también la presentación... A mí me impone que me haya candidato al Goya. No, ha salido una lista precandidata, el otro día Antonio Luquero empezó a mandar tuit, por todo esto y yo digo, me cago en la madre, me parió, vaya compromiso me pone... porque es una lista precandidata que salen los 20 mejores actores revelación y bueno, y de estos 20 saldrán 4, pero que a mí me da igual, el Goya, que lo importante es disfrutar de mi trabajo como hago cada día. Ahora estoy trabajando en una serie de Antena 3 que se emite, es una novela, algunos la veréis, otros os quedaréis dormidos, viéndola. Y nada, y hago ahí un torero muy majete y que tiene ilusión, haciendo un homenaje al cordobés. Y para mí, además hoy, bueno, ya lo hemos visto en el vídeo, es algo muy bonito, además de estar con, pues bueno, pues con el señor concejal Sardá, que la admiro muchísimo también, con los futbolistas a los cuales os veo cada día, con el rayo juvenil que también he disfrutado un montón con vosotros y os doy la enhorabuena. Bueno, con todos los premiados, con Matagigantes, que me han invitado muchas veces, con Antonio Luquero, que eres mi amigo, y gracias por estar en las buenas, en las malas, y quería hacerlo públicamente también. Y bueno, y con todo mi barrio, porque al fin y al cabo soy mi gente y mi barrio. Pero me hace inmensamente alegría darle un premio a un tío que es de Vallecas, como Quique Peinado, no le conozco, le voy a conocer ahora, pero me hace mucha ilusión darle este premio a él. Gracias, señores, por acogerme, gracias por traerme y que no me lío. Que al final somos pocos, y ya que somos pocos, pues cuando tenemos una ventanita lo tenemos que decir, porque somos muy barrionalistas en Vallecas, ¿no? Somos gente que sentimos mucho el huevo de nuestro barrio y es genérico. O sea, mi mujer, que es de otro barrio, me dice que los de Vallecas son muy pesados en Vallecas. Es verdad, somos muy pesados y está muy bien que lo seamos. O sea, el libro es un poco intentar, bueno, contar mi vida, el libro es pequeñito, o sea, cuento un poco de mi vida, porque claro, me contaba más. Y el libro intenta ser contar mi vida a través de mi experiencia con el equipo, que al final es mi experiencia con mi familia, ¿no? Porque, bueno, mi padre es un Vallecano de generaciones. Mi experiencia con... como el barrio me ha marcado a mí políticamente incluso, pues estamos... Y... El primer libro se llama Futbolista de Dirtuos. Sí, por eso. Y un poco, bueno, pues como Vallecas al final es la representación de... Y ya no sé ni lo que estaba diciendo. Estabas entornando un poco, eso sí. Bueno, pues que el barrio para mí es muy importante, que me ha marcado mucho, y que cuando, ahora que llevo dos años viviendo fuera, que vivo en Tetuán, lo noto mucho más. Me doy muchísimo más cuenta de cómo el barrio ha fluido en mí, en mi vida, en todos los aspectos de mi vida, y lo quiero más si cabe. Cada vez que vengo, que vengo mucho, evidentemente, porque mi madre sigue viviendo aquí, mucha de mi gente, pues me hace mucha ilusión venir. Y, evidentemente, no os podéis imaginar la ilusión que me hace que me deis este premio. Yo creo que todos lo entendéis, ¿no? Porque todos sois de Vallecas, pero cualquier persona que siga un equipo de fútbol, de la manera en la que lo sigo hoy, además, con tanta pasión, puede tener un premio como este. Así que, nada, muchas, muchas gracias, y me habéis hecho el tío más feliz del mundo.